Un kibbutz o agrupación es una comuna agrícola israelí fundamental para la creación del Estado de Israel. En 1909, un grupo de judíos rusos fundaron Degania, la primera kibbutzá en Israel. Oficialmente el primer kibbutz fue Enharod. Los kibbutzim han dado a Israel un número desproporcionadamente elevado de sus líderes militares, intelectuales y políticos. Y eso aunque el movimiento del kibbutz nunca supuso más del 4% de la población y en la actualidad son menos del 2%. Durante muchos años se acostumbró que los niños del kibbutz durmieran todos juntos, separados de sus padres, en la casa de los niños. Esta costumbre, que fue considerada como un rasgo distintivo de los kibbutz, nunca se llevó a cabo en Degania, el primer kibbutz. Desde 1991 los niños viven y duermen con sus padres en todos los kibbutzim. Gracias. 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 Gracias.